Señores, señoras, chicos, chicas, tenemos la actualización de Halloween en Bloxburg, por fin, por fin, no saben qué hora es, son las 8 y media de la mañana, literal, me desperté desde las 6 esperando a que saliera y por fin la tenemos, así que vamos a ver todo porque no he visto nada, o sea, bueno, vi algo de un inventario que es lo único que vi, pero quiero ver ya, como pueden ver tenemos una barra de inventario nueva, esta barra de inventario nos va a servir para guardar cosas supongo, una mochila, están viendo esto, hay un logotipo de mochila, ¿qué es esto? O sea, puedo, wow, o sea, tienes como cosas aquí que puedes, ¿qué es esto? Nada más como de roleplay, esto no estaba, este taladro que mi personaje se está volteando, miren esto, o sea, hay cosas nuevas, este taladro no estaba, ninguna de estas herramientas, bueno, algunas sí estaban, pero otras no, ¿y qué es esto? O sea, es como una mochila donde tenemos varios ítems, que esto lo va a tener que estar viendo más a profundidad ahorita que termine este video porque, pues sí, es que no tiene casi nada de complicado, o sea, nada más vas usando las cosas, eso es gratis, ¿no? Pues, oh, ok, entonces, si tú agarras y arrastras, puedes ir poniendo aquí las cosas, por ejemplo, digamos que tú tienes este, en tu inventario, este carrito, pues puedes sacarlo, ah, qué interesante, está súper cool eso, ok, puedes agarrar varias cosas que ya te vienen ahí predeterminadas y usarlas, ¿qué debería haber primero? Pero, ah, 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 espérenme, les iba a mostrar primero las cosas del modo construcción, pero no, nos vamos a ir acá atrás porque según yo vi algo nuevo, vi una localización nueva, no sé si es la verdad, sinceramente, ah, ok, entonces es el, sí, es como este pumpkin patch que ya hemos tenido antes, ah, ok, muy bonito, esto es nuevo, esta mansión embrujada es nueva, esto sí es lo que vi, no me está cargando esto porque está sostenido, se me hace que sí, no está cargando, vamos a ver esta mansión embrujada, será como que ganas algo, ok, se me hace que esto lo va a traer para un video separado, esta mansión embrujada se me hace que lo va a traer en un video separado definitivamente, porque, pues supongo que ganas un premio a lo mejor al terminar esta mansión, ¿se acuerdan que antes había como un, ah, es que quitaron el laberinto y le hicieron una mansión? y que interesante está eso, ¿se acuerdan que antes había un laberinto, pues, de lotes y así donde ibas y en medio te conseguías el trofeo? supongo que ahora terminas esta casa embrujada, sí, supongo que la terminas y luego ya te dan un trofeo, pero eso lo voy a traer para un video separado, disclaim rápidamente, si no me siguen aún en Twitch, síganme porque es probable que empiece a hacer unos streams por esta actualización y así, así que vayan a seguirme en Twitch, les voy a dejar aquí abajo el link en la descripción, igual aquí tienen mi usuario en la pantalla, entonces este es el nuevo lugar que tenemos, esta es la mansión, no se las voy a mostrar por dentro, no me quiero spoilear aún, quiero que sea una sorpresa, para mí me encanta que todo esto sea sorpresa, pero bueno, aquí ya saben que está esta mansión, voy a intentar traerlo lo más rápido posible como solucionar esta mansión, pues igual ahí la tienen para que la vean, tenemos todo este lugar que ya se los he mostrado en otras actualizaciones, creo que van como dos años que meten esto, pero al parecer redujo, sí, reducieron de tamaño esto, porque se ve un poquito más pequeño, nada más que pues está igual súper decorado y bonito, me encantó, aquí hay un granero, se me hace que puedes entrar aquí y comer, sí, puedes pedir comida, a ver, tenemos que ver eso también, tenemos que ver qué comidas nuevas hay, pero bueno, muy bonito lugar, aquí ya saben que está esa mansión, no, 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 ok, el fondo de este, de esta mansión no ayuda tanto porque se mezcla más o menos, ahora sí quiero ver si hay algo más en el modo como de aquí de vida, pero en la ciudad no sé, no sé si puede haber algo más, sinceramente, siento que esta actualización está llena de cosas, de muchas cosas, en especial me sorprende mucho esto del inventario, porque literal puede sacar cosas, o sea, miren, pueden arrastrar las cosas a su inventario, son nada más como cositas, para roleplay, no creo que sirvan así como tal, pero para roleplay está muy bien, y sí, pues la ciudad ya está decorada, a ver cómo habrán decorado blocks y blocksburgers, aquí le pusieron unas telarañas y unas calabazas, muy bonito, y me encanta cuando la ciudad está así decorada de Halloween, me encanta, ya todo esto está decorado, al parecer no hay nada nuevo en la ciudad, más que lo de la casa embrujada y así, ah, ok, tenemos este puestecito, ok, este puestecito sí, sí, ya lo tenemos varias veces, que es el de esta chavita que te vende aquí los dulces, y que las manzanas, las calabazas, sí, creo que si vienes aquí, ok, si puedes comprar cosas, algo que les iba a decir, ah, ando como medio, medio agripado, porque estas últimas noches he estado durmiendo y el aire acondicionado de mi cuarto enfría, oh, esto también lo cambiaron, los colores de la, de la rueda de la fortuna, esto sí lo vi, esto como que lo vi en una filtración y sí me gustó como se ve, me encanta como la temática, ok, ok, ya, suficiente, ya quiero ver, quiero ver, ya, quitaron las sillas de la playa, o sea, lo quitaron literal, la playa está vacía o soy yo, oh, esto también lo metieron, se acuerdan de esto, es el cementerio que está aquí en medio, lugar, pues está muy bonito, sirve nada más para roleplay, está muy bonito, no hay nada que hacer, te puedo ir a sentar a una banca si quieres, pero bueno, ya quiero ver las cosas, eso es lo que más me importa, por ahora, porque lo que real, real, realmente me importa más es resolver esa casa misteriosa, esa casa embrujada, lo que sea, ahora ya vamos a ver esto, vamos a ver todo lo nuevo, ok, vamos a empezar por, modo construcción, que es, oh, esto sí lo vi, espérense, esto sí lo vi, esto sí lo vi, vamos a construir un sótano, haches, estos son como puertas, sí, o sea, son puertas hacia los sótanos, entonces si yo quiero poner esta, por ejemplo, puedo ponerla ahí, y luego construyo mi sótano por debajo de esto, sí, mire, no se puede desabrir, ah, qué bonito, literalmente tenemos puertas así, podemos ya acceder por fuera a los sótanos, me encantan estas puertas, pero bueno, ya saben para qué sirven esas, simplemente son puertas para, para sótanos, qué variaciones hay, ok, está esta, esta que es un, ah, ok, esta es como del piso, literalmente del piso, está las condes, está súper cool eso, oh, qué bonita bici, ok, esto ya es un decoración, iren esta, no le había visto el diseño, pero chequense, tiene una escoba, calabacitas, la cubeta, está bien bonita, hasta las llantas tiene detalle, supongo que sí la puedes usar, oh, sí, ¿qué más tenemos estas? Estas funcionan, son para volar, una motosierra, no, nueva, nueva chimena, chequense esto, y son como victorianas, como de estilo victoriano, así viejo, están súper bonitas, me encantó en especial esta que tiene hasta la pared, están súper bonitas, me encantaron estas chimenas, a ver, espérense porque vi algo, ¿qué es esto? Oigan, acabo de ver algo que me sorprendió, pero se me perdió, no puedo entrar a mi inventario, no sé por qué no me deja, pero bueno, vamos a seguir viendo las cosas, y estas son, ok, muchas más de estas puertas, estas literalmente están escondidísimas, chequense, yo creo que si pones eso, nadie se va a dar cuenta, ahora sí quiero ver modo decoration, porque ahora tenemos todas las decoraciones, todas las decoraciones y aparte nuevas, déjenme hacer esta pared más larga y poner las cosas aquí enfrente, siento que soy súper desorganizado cuando se trata de poner cosas para la actualización, las empiezo a poner súper random, siento que este año hay demasiadas cosas nuevas, a ver, oh, iren, un pintacaritas, son como coarelas, ah, ok, es para pintar las caras, literalmente, espero poder usar eso como el maquillaje, estaría bien padre, yo creo que sí lo puedes usar, ahorita lo checamos, y, oh, iren, es como un vasito de cerámica, de porcelana, perdón, de una calabacita, me gustó, eh, muy bonita esta alfombra, se ocupa una, si la bicicleta ya la vimos, estos, ah, qué bonitos, y puedes ponerlos, ah, qué padre, me encantaron esas hojas, qué, esas cosas, ya las vimos, esto qué es, ah, esto, animatrónicos, eso sí lo vi, eso, miren, se me hace que la voy a poner, y literalmente se va a mover, o sea, si yo vengo aquí y toco esta araña, se va a mover, realmente, ¿vieron eso? Está bien asustadizo, lo voy a poner en mis casas así para trolear a la gente, oh, idea de video, trolear a la gente con los nuevos animatrónicos, este también es un animatrónico, lo voy a poner, aunque cueste blockbook, ok, entonces, cuando tú te acercas al animatrónico, se mueve, tipo, si miren, miren esa animación, o sea, miren la animación de los objetos, estamos hablando de que estos son objetos, se ve súper increíble, y esto también lo puedes usar, pinta caritas, puedes usarlo, a ver cómo me va a pintar la cara, supongo que como de una calabaza, esto, oh, soy un zombie, Frankenstein, no sé qué soy, pero me va a quedar así, me gustó, y vamos a seguir viendo las cosas, tenemos esta estatua, ok, me tiran como muchas cosas, como de, sí, como de estilo victoriano, como de estilo viejo, como de mansión embrujada, van a ver que cuando me meta a completar la mansión embrujada nueva, va a haber puras cosas de estas en la cara, es lógico, me encantan estas cosas, no es mi cup of tea, no es mi fuerte, como que usar cosas así, viejas y victorianas como estas, pero están bien bonitas, sinceramente me gustaría aprender a usar estas cosas, y estas almohadas también están súper bonitas, me encanta que siempre meten cojines temáticos, también este, chéquense, es de un, no, es de una calabecita, qué bonito, y tenemos esto, oh, esto me encantó, esto lo voy a estar usando en mis casas siempre, me encanta este item, que otra almohadita muy hermosa, tenemos este, oh, este escritorio está precioso, chéquense el detalle, chéquense los marquitos y las, las puertitas que tiene el mármol por, por encima, oh, miren hasta, los sillones cubiertos, esto lo voy a usar en mi mansión embrujada, porque ya saben, tengo una idea de una mansión embrujada aquí, pero renovarla, y estos muebles sirven un chorro para este tipo de construcciones, o sea, simplemente con que tenga una sabana, ya es como que grita Halloween, embrujado, se ve bien cool esos sillones, que hay esta mesita igual, más estas sillas, las sillas se parecen a las tradicionales, pero están súper bonitas también, siento que así hay cosas de mi casa, sinceramente mi abuela, siento que tiene un estilo muy similar a este de las cosas, ala, esta mesa está larguísima, ¿cuántas sillas caben aquí? es como de ocho personas, literal, oh, nunca habíamos tenido una mesa tan grande en Bloxburg, vamos a irnos un poquito rapidito, esta mesa ya las vi, estos sillones son los mismos, pero pues como pueden ver ya están descubiertos, está bien padre eso, que hayan metido una versión cubierta y otra descubierta, y luego, ok, estos ya son como ítems de decoración, literal, esto, ah, esto es lo del inventario, lo que les dije que no sabía que estaban ya en el juego, y en ese todo el detergente y ese tipo de cosas, qué bonita aspiradora, miren estas teles, oh, 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 no, es mi sueño, se los juro, están súper bonitas, no las había visto, son como teles vintage, así viejas, y están bien padres, por fin tenemos teles nuevas, y supongo que esto es como un, un, ¿cómo se llaman? Ah, bocinas, 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 que anduve en Modorro, la verdad, me desperté bien temprano, ok, estos son como cuadros que también son televisiones, entonces supongo que si tú las pones encima de una chimenea, pueden parecer cuadros y a la vez son como televisiones, está muy padre eso, y están estas luces también como de escenario, creo que tenemos unas así, solo que estas están mucho mejor, y vamos a ver, es que hay un chorro de cosas, dinero, ok, dinerito, oh, qué padre, irán, pueden aquí poner un chorro de, bueno, y vamos a poner esto rápido, porque sinceramente sí está tomando un chorro, así que ahorita, dejen, pongo esto y les explico un poquito de lo que hay, y es que todos estos, todos los ítems que pueden encontrar en la sección de nuevo, son como de decoración, hay algunas de Halloween que son nuevas, miren estos, estos, bowl of kimchi, ¿qué es kimchi? Alguien que me explique qué es el kimchi, porque lo he escuchado, pero no sé qué es, y hay un, oh, qué bonito plato, así cuadradito, es que sí, o sea, tenemos cosas de clutter, de decoración, y aparte tenemos lo de Halloween, que eso no lo hemos visto, ¿cuánto va a durar este video? no tengo idea, pero bueno, vamos a poner todo, o sea, quiero ver todo literal, no me importa que este video dure media hora, vamos a ver todo aquí, ya obviamente para los secretos, pues les va a traer más cosas, por mientras y vamos a ver aquí, puede que se me esté pasando alguna cosa, porque son muchas, muchas, demasiadas cosas, como están viendo ahora mismo, son demasiadas, días, oh, qué bonita tele, está, chéquense esta tele, está como chiquita, está delgadita, me encantó, voy a usar esta tele siempre, escoba, ok, wow, 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 es que hay muchas cosas, no sé qué ver primero, ahora sí, ya no les va a faltar poner cosas de decoración, porque hay demasiadas, pero demasiadas, hasta una de estas cosas para los noticieros, hasta un escritorio así te ponen, por si lo ocupas, realmente por si lo ocupas, pusieron cámaras, pusieron todo, ahí está, todo eso es lo nuevo, en la sección de nuevo, o sea, no estoy hablando de lo de Halloween, a ver si nos vamos de especial, aquí está todo lo de Halloween, cheque, pero bueno, estas como son decoraciones más de otros años pasados, supongo que muchos de ustedes las conocen, así que voy a poner algunas nada más, como pueden ver, hay diferentes cubetas de dulces, y pues tenemos todas las decoraciones típicas que teníamos, de que los fantasmitas, estas bolsitas también que me encantan, estos no entendí, son como linternas, pero puedes usarlas para recoger dulces, sí, o sea, tenemos aquí los inflables, los inflables son una de mis decoraciones favoritas, que bien que nos metieron inflables, los animatrónicos, ¿esto qué es? Oh, es un animatrónico igual, pero en un ataúd, supongo que si llegas, wow, ¿vieron eso? Y en ese calabrío, se levanta, se acuesta, nada, es que me encanta Vlogs, me encanta, ya quiero jugar, ya quiero hacer casa, ya quiero hacer todo, literalmente no, hoy no duermo, hoy no duermo, sí se los digo, ah, este árbol, este árbol se supone que le caen hojas, sí, muy, muy bien Vlogs, muy bien con esta televisión, me encantó, es verdad, siento que están haciendo las cosas extremadamente bien, me siento súper feliz con el desarrollo de este juego, pero bueno, ya vamos a poner algunas cositas más, porque este video está durando un poquito, imagínense, yo quería grabar lo de la mansión en este video, o sea, ¿cuánto ha de durar este video si me hubiera intentado pasar la mansión embrujada? Pero bueno, ya tenemos aquí algunas cositas, y en resumen, esto es lo que tenemos en el modo construcción de fácil, fácil, hay más de 50 cosas nuevas, 60 cosas nuevas, hay muchas cosas nuevas en esta actualización, le va a tomar un chorro de tiempo usar todo, así que le recomiendo irse metiendo al juego ahorita y probarlo, y bueno, pues aparte, así, en resumen, tenemos la mansión embrujada y el nuevo pumpkin patch, que bueno, ese ya estaba, nada más que lo redujeron un poco de tamaño, sí, exactamente, lo redujeron un poco de tamaño, pero ahí está la mansión embrujada, por si quieren ir, suscríbanse para que no se pierdan cómo pasarse esa mansión, porque justo cuando salga la solución, pues se las voy a traer, incluso hoy, si es que sale, y aparte sígame en Twitch, porque a lo mejor sí, hoy en la tarde hago un stream de que pasándonos la mansión, no sé, no sé, pero sígame, y pues sí, espero que sea un muy bonito inicio de actualización por ustedes, pónganse a jugar ya, hay un chorro de cosas, y suscríbanse para todo lo que se viene.